Volvemos a la Expo Apic e ingresamos al multiespacio de Coca-Cola. Bien, estamos este año Coca-Cola, trajo a la Expo unos juegos interactivos para toda la familia. Tenemos karaoke, un avatar, bueno y también tenemos una carpa que está hecha para que vengan toda la familia, compartan un buen momento y básicamente eso, así que los esperamos. ¿Y la gente pasó a lo largo de estos cuatro días en la Expo disfrutando todo? La gente está emocionadísima, sobre todo los chicos, porque los juegos es sobre todo para los chicos, pero los grandes también pueden jugar. Como ella mencionó, el avatar es lo más novedoso que trajo Coca-Cola, que es una cámara que uno se pone enfrente, registra y esto se va moviendo y la cámara lo registra, lo reflecta. Y la verdad que los chicos, re emocionados. ¿Quién no vino a la Expo en estos cuatro días, qué se perdió? Mirá, tiene que sí o sí venir porque hay de todo, Coca-Cola, pero pone un montón de cosas. Este año tiró la casa por la ventana Coca. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos por eso y también mañana vamos a tener un recital de los tipitos, así que bueno, están todos invitados, no se pueden perder, mañana es el último día, así que vengan. ¡Suscríbete al canal!